Para quienes nos gustan las plantas, muchas veces se nos dificulta adquirir macetas bonitas para ellas por el alto costo. En este video, amigas, les voy a mostrar cómo decoré yo estas macetas. Como pueden ver, una tiene decoupage con una servilleta estampada en flores. Miren esta otra, combinado los colores. Y es un método muy sencillo y económico. Estas macetas no son más que las que vienen en estas otras cuando adquirimos nuestras plantas. Esas macetas feas, muy delgadas, las vamos a convertir en estas hermosas macetas con un material sumamente sencillo y económico como lo es el cascarón de huevo triturado. Enseguida les mostraré cómo lo hago. El material que vamos a necesitar es principalmente cascarones de huevo. Estos deben de estar limpios y secos, quitándoles la telita que llevan dentro. En un momento les voy a mostrar cómo se los quitamos. Vamos a necesitar la maceta, un palote o algo con que triturar los cascarones, una bolsa de plástico, una brocha, pegamento o cola blanca y acetato líquido o barniz para protegerlos. También quiero decirles que si desean hacer, combinar los cascarones triturados en varios colores, deben de pintar previamente los cascarones antes de triturarlos. Ya la combinación pues sería al gusto. También podemos decorarla simplemente con el cascarón triturado, pero también podemos pintar encima, le podemos poner alguna servilleta bonita con la técnica de decoupage, le podemos poner alguna ilustración, lentejuelas, chaquira. La imaginación es el límite para la decoración, amigos. Los cascarones los debemos dejar remojando en un vasito con agua y un poquito de jabón líquido para trastes, mínimo una hora. Les recuerdo que este video lo estoy grabando solamente yo, no tengo quien me ayude a filmar, por lo que les pido su comprensión. Después de haberlo remojado, vamos a quitarle la telita interna que traen los cascarones. Esto es quebrando un poquito y luego lo vamos sacando con cuidado. A ver si se alcanza a ver. Esta es la telita que tenemos que sacar. Tenemos que sacarla por completo, le damos una enjuagadita ya que está sin la telita y lo ponemos a secar. Ya que están secos nuestros cascarones, los vamos a meter en la bolsa de plástico y con el palote vamos a empezar a triturar. Vamos a pasar el palote hasta obtener una consistencia granulada como esta. Esta ya está lista para pegar en nuestra maceta. A la maceta completamente limpia y seca, vamos a darle una capa generosa de pegamento blanco que cubra bastante bien. Ya que le pusimos pegamento, vamos a empezar a dejar caer el cascarón de huevo triturado impregnando bien, que cubra bastante. Les recomiendo que lo hagan por partes pequeñas incluyendo un poquito de la parte de adentro, alrededor. Amigas, así quedó mi maceta después de que le di una capa de cascarón de huevo triturado. Luego le pasé por encima una capa de pegamento blanco o cola blanca. Esto es para que adhiera mejor el cascarón. Si nosotros queremos una decoración sencilla para nuestras macetas, basta nada más con darle una segunda capa de cascarón de huevo cubriendo los huequitos que pudieran quedar. En cambio, como en esta ocasión yo la voy a decorar con decoupage con una servilleta, entonces lo que hacemos es quitar las dos capas que trae la servilleta, las capitas blancas que vienen por atrás, las vamos a quitar para luego pegarla sobre nuestra maceta. Ahora, así va quedando nuestra maceta decorada con decoupage con servilleta. Como pueden ver, tiene un acabado muy bonito. Ya le pegué la primera parte. Hay que cuidar nada más de pegar bien y que no haya lugarcitos inflados. Así quedó nuestra maceta ya con la servilleta pegada. Para terminar aquí, vamos a darle una capita de barniz o acetato líquido porque esto lo va a proteger de la humedad en caso de que coloquemos nuestra maceta en el exterior. Y aquí tenemos el resultado final. Como pueden ver, amigas, el cascarón de huevo triturado tiene múltiples aplicaciones. Además de adornar nuestras macetas, también puede aplicarse sobre latas, sobre cartón, como en este jarrón que está hecho con la técnica cartapesta y forrado íntegramente de cascarón triturado. Además, esta otra que tiene cascarón triturado, la maceta dorada también, está pintada de dorado y encima le pusimos diamantina dorada. Esta otra tiene el cascarón triturado al natural y solo le pegamos estas florecitas y encima pasamos barniz. Espero que les haya gustado y nuevamente les pido que se suscriban a mi canal para que sigan recibiendo los siguientes videos. Gracias y saludos.